Cuando perdido en el mundo me encontraba De Jesucristo yo me había olvidado Pero un día el Señor me hizo el llamado Por eso vine a sus pies avergonzado Sufrió Jesús por mí crucificado Por mis pecados en una cruz clavado Siendo inocente azotado por mi culpa Salvo mi alma y hoy es glorificado En su amor yo quiero estar Y en su presencia siempre alabar En su amor yo quiero estar Y en su presencia siempre alabar Cuando tu nombre Señor es invocado Mi corazón se siente consolado Porque yo sé que tú estás a mi lado Y por los siglos serás glorificado En su amor yo quiero estar Y en su presencia siempre alabar En su amor yo quiero estar Y en su presencia siempre alabar Y en su presencia siempre alabar Y en su amor yo quiero estar Y en su presencia siempre alabar 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 Y en su presencia siempre alabar